Estos son los títulos de la semana. Sin transporte urbano. Los choferes del interior del país pretenden igualar los salarios con sus pares de Buenos Aires, quienes lograron una suba del 20% más un bono de 12.000 pesos en tres cuotas. Los empresarios del transporte argumentan que por la quita de subsidios no pueden hacer frente al incremento salarial sin subir el precio del boleto. Tras 43 años, cierra la alimenticia Sushche. Son 105 los trabajadores que perderían sus puestos de trabajo y que además no cobrarían indemnizaciones. Trabajadores de Molino Minetti temen por despidos. Los empleados de la firma se movilizaron hacia el Ministerio de Trabajo para plantear las dificultades que están atravesando. Hace un mes que no cobran y temen por sus puestos de trabajo. Estos fueron los títulos de la semana de Vida Sindical. Para más información, visita nuestro diario online vidasindical.com y nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial.